En Francamente, hoy es Día de Literatura, Kenia Velázquez. Hola, muy buenas tardes. Pues mira, ahí nos acompaña Luis Felipe Pérez Sánchez, que, bueno, coordinas este encuentro de jóvenes escritores que vienen a Cuevano. Sí, como el año pasado, damos continuidad. Muchas gracias a nosotros. Siempre es un gusto saludarlos a los dos. En el marco de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, de la número 57, dentro del Festival Cultural que cada año se hace en la universidad, hemos dado continuidad, o vamos a darle continuidad, al segundo ciclo de escritores jóvenes que visitan Cuevano. Básicamente esto, ¿no? Es una de las alas del Festival Cultural, que llena un poco el espacio este de Guanajuato, cultural, artística y, por supuesto, festivamente. La Semana Cultural Feria del Libro, que tiene muchísimos años, pero que como Feria del Libro todavía le falta darle un empujón. Creo que actividades como esta van a ayudar, ¿no, Luis Felipe? Me parece que además es el objetivo primordial. Que jóvenes escritores visiten Cuevano tiene que ver con que el target de mercado, si es que hubiera un target de mercado, es la universidad, es decir, gente universitaria. Luego hay cierto resquemor o prejuicio, ya no sé, respecto de quién se dedica a la escritura. Entonces, cuando convocamos gente menor de 35, que políticamente es joven todavía, puede ser una buena oportunidad para que los universitarios se den cuenta que tampoco es algo del otro mundo. Que no son figuras ultra consagradas, que pueden ser ellos mismos, ¿no? Lo paradójico es que efectivamente podrían ser ellos mismos, porque tenemos una gama de colores o más bien de edades, desde los 21 hasta los 35 más o menos. Rayamos en los 32, como tu servilleta, y pasamos un poco por toda esta pluralidad también de voces alrededor de la República. Me refiero a que hay gente que viene de Durango, como Genei Beltrán, o gente que viene del DF, como Dali Corona, o la misma Jimena Sánchez, y gente que viene de Oaxaca, como Jessica Santiago, que es una poeta joven. Y recorremos un poco también la perla del Pacífico, de este lado, porque viene gente de Colima, de Tepic, gente de Irapuato, gente de León, gente de Guanajuato. Somos alrededor de 18 gentes, párgame la tautología, que andaremos un poco dando el tránsito por Guanajuato en el Festival Cultural. Y bueno, son lecturas, son presentaciones de libros, ¿qué más habrá? Lo hemos dividido en tres partes grandes, o tres aristas que pueden describirse ahora mismo. La primera es la visita a escuelas, me parece importante, un punto medular en el que he insistido yo con Mauricio Vázquez, que es el que finalmente... ¿De qué nivel las escuelas? Preparatoria y universidad, es decir, digamos que las que tengan que ver con la universidad. Valenciana, que es finalmente la que podría estar más interesada. Hemos gestionado ahí en diseño. No hay de qué discriminar a los químicos y a los ingenieros. En realidad. Además hay que propiciar que se involucren con la literatura. Digamos que empezamos por allá y nos vamos para acá. Y por supuesto estamos apalabrados con DCEA, se llama ahora, que es el campus Guanajuato de... De diseño. Económico-administrativo. Ah, sí. Efectivamente. También diseño vamos a ir y vamos a visitar algunas preparatorias. Aún no sé si la preparatoria oficial de Guanajuato, pero sí estos colegios... Los escritores dialogan con los universitarios, ¿es la idea? Sí, me parece que eso es lo esencial, que den una suerte de testimonio de lo que decíamos al principio, que no es nada del otro mundo por un lado, y que la educación sentimental que cada uno va viviendo, el espejo social que refleja la literatura joven, es lo mismo que estamos viviendo nosotros, solo que ficcionalizado, más bien movido hacia la literatura. Pero las novelas que presentaremos, que son tres, Por Cielo, Mar y Tierra, Indio Borrado y Cualquier Cadáver, son novelas que un poco tratan este espejo con memoria que es la literatura y que tiene mucho que ver, tristemente, con lo que acabas de decir en todo el noticiero anterior. Es decir, política, corrupción, inseguridad. Y dentro de eso, lo que las emociones, en lo que se convierte para el ser humano. Brevemente puedo decir que Cualquier Cadáver, o la misma novela de Luis Felipe Lomeli, son novelas que tratan este disyuntivo. La sinopsis de Cualquier Cadáver es, básicamente, un padre muy joven que pierde a su hijo en un evento de desgracia, como este de un secuestro. Y Gené no se queda en la anécdota, que ya un poco conocemos todos, que sería parte de las noticias de lo cotidiano, sino que empieza a escarbar u horadar en las sensaciones y en las emociones de ese padre joven que no sabe muy bien qué hacer con esta realidad, que un poco es la que nos está estallando enfrente. En fin, esto, hay lecturas de poesía, Kenia, por supuesto. Hemos llamado a la parte nocturna del ciclo de escritores, citas textuales. Estas presentaciones de las que hablo serán por las noches y... Dentro de la feria. Dentro de la feria y libro, por supuesto. Todo es dentro de la feria. Yo iba a decir eso porque, bueno, las actividades en las escuelas atenderán a los alumnos de la universidad, pero quien desea asistir al evento puede también tener acceso a los escritores en otro tipo de espacios. Básicamente es una especie de... Vamos a las prepas a indagar a nuestra gente, a la banda que puede interesarse. Y, por supuesto, necesitamos engancharlo. O sea, esperemos que la banda que viene a hablar lo haga. Hay dos partes más. Esto de las citas textuales, por un lado, que es por la noche. Hemos decidido que puede ser en bares y cafés y en la librería o en las librerías. Esos son nuestros escenarios. Y por las tardes vamos a tener propiamente la feria de libro. Tendremos charlas a propósito de escritores como José Carlos Becerra, que me parece que es un icónico de la poesía mexicana. O hablaremos de, me parece un tema importante, la literatura en la provincia, su distribución, su situación, etc. Para eso viene Julián Herbert, Luis Felipe Lomelín, Pedro Omar Rivera, que es de aquí de León, Paulina, que también es de León, Paulina Hernández Mendoza. Hablarán de la situación o cómo ven la literatura de provincia, cómo ven al Instituto de Cultura, cómo ven la distribución de los libros, cómo ven los premios literarios, etc. Me parece que puede ser una mesa de debate interesante. En políticas culturales podríamos estar debatiendo algo francamente medular. Julián Herbert es un tipo que vive en el norte del país, pero que es un reconocido escritor, ensayista, poeta, que presenta dentro de la feria del libro también álbum Iscariote, una prosa poética que me parece no debemos dejar pasar. Luis Felipe Lomelín es un tipo que ha decidido estar en Colima, o en Puebla, o en zonas marginales para la literatura. Y digamos que debatiremos esto frente a gente como Genei Beltrán, que aunque es de Durango, que vivió en Culiacán, decidió meterse al DF. Y es ahorita, por ejemplo, uno de los aduaneros, por decirlo sin despectivos, de la literatura mexicana. Es un tipo que está publicando en Letras Libres cada mes una reseña sobre la novela contemporánea, sobre la novela reciente. Estuvo en Confabulario, el Supervento Cultural del Universal, y está en la revista de la Universidad de México, que me parece que son cartas y tarjetas importantes para que podamos debatir con él. Aquí aprovecho el paréntesis para decir que dentro de la feria del libro quien la inaugurará será Ignacio Solares. Digamos, es un consagrado ya, por decirlo de alguna manera, y también es el que dirige la revista de la Universidad de México. Nos puede hablar básicamente de su experiencia como literato, pero también, siendo una feria universitaria, una feria de libro universitaria, nos puede hablar de cómo hacer esta promoción cultural, que luego cuesta un poco de trabajo, porque la pachanga y el Día de las Flores nos ganan siempre. Pues bueno, muy equilibrado. Son jóvenes, algunos con más experiencia que otros. Sí, bueno, la vida nos va moviendo. Todos publicados ya, ¿no? Sí, todos publicados en editoriales más o menos importantes. Si echamos gol, podemos decir que es Tusquets o Cali Arena. Y otros que todavía no son publicados en esta, por ejemplo, me podría incluir yo ahí, que somos publicados por ediciones estatales. No digas provincianas, porque eso ya no existe. Oye, pero estas mesas de debate, ¿tienen temas? ¿Se plantean temas? ¿O va a ser platicar de lo que venga? ¿Conversatorios? ¿Cómo se les llama ahora? Las de las escuelas, me parece que el tema central es un poco dar la imagen de un escritor joven. Es decir... Es una promoción de la literatura. Y de la lectura y de la cercanía. ¿No de la postura de la literatura frente a la realidad del país en este momento y la realidad de los jóvenes o también? Me parece que es de varias aristas. Yo podría decir que el inicio, o la premisa que tenía en mente cuando pensé en esto, es que los escritores pueden hablar de su personaje favorito, que son ellos mismos. Pero eso también, digamos que encabalga muchas cosas. Es decir, gente que viene de Colima puede hablar cómo está la situación real o el presente, la cuestión de la docencia. Todos tenemos cierto interés por la promoción de la literatura y queremos hacerlo de una manera un poco más a campo traviesa. Pensamos que las cruzadas y que el beneficio de la lectura no está en, como decir que... Los 20 minutos. O que sea políticamente correcto leer. Al contrario, lo pienso. Ahora, hay que traer libros de los escritores. Ya está. Si les interesa, tenga posibilidad de... Este año lo hicimos como con un poco de tiempo. Tusquete está ya enterada. Nos va a ayudar Tiana Espinosa y Luz Adriana... De la librería. De la librería. Para estar distribuyendo los libros desde ahorita. Si alguien, después de escucharnos a nosotros, tan entusiasmados, va y corre a Guanajuato, ahí en San Fernando. A San Fernando. Están los libros disponibles, por un lado. Son de fácil acceso estos que hay aquí. Sótano y Gandhi los tienen sin problemas. Los de Gené, el de Jimena Sánchez, los de Luis Felipe Lomeli también. Lo otro, las lecturas de poesía, me parece que es importante redundar aquí porque el lunes 23 de marzo, que inauguramos, digamos, nuestras actividades del ciclo de escritores, estaremos en alguno de los cafés de Guanajuato haciendo una especie de performance, un spoken word que hará Itzel Torres Cruz, que es una poeta de Colima, que viene acompañada por un violinista que es de San Luis Potosí, me refiero a José Antonio Rincón, y con Martín Rivera, que va en La Lira, estarán haciendo un performance sobre poesía. Ahí se leerán cosas de Benedetti, de José Carlos Becerra, etcétera, y propia poesía de Indira. Me parece que es importante también esta parte en la que la gente se toma un café y distingue que la poesía también lo pone uno emocionado. Álvaro Solis se presenta también por ahí, es un poeta que publicó en la Universidad de Guanajuato y que ya se ha llevado todos los premios habidos y por haber para la poesía joven. Entonces, sería bueno que nos dijera por qué. Será bueno. Bueno, ¿dónde podemos checar toda esta cartelera tan amplia? Bueno, hoy... Nos abrumó con datos, y ahora estamos a ver cada cuándo y qué día. Solo podemos decir que es del 23 al 28 de marzo. ¿Tienes la página web de Difusión Cultura? Difusión Cultura de la Universidad de Guanajuato, los periódicos también lo tienen, ustedes mismos van a dar la información. Digamos que lo que podemos saber es que en las mañanas, si uno estudia en Guanajuato, le puede tocar un escritor. Por las tardes puede llegar uno a la sede Belén, ahí el patio de arquitectura y de ingenierías, y puede encontrarse la poesía o las mesas de debate. Y, digamos, Guanajuato es pequeño, y es un tránsito bastante fácil de encontrar o de transitar, y podemos estar esperando algún evento en el Lechón Ilustrado, en el Corazón Parlante, en el Gólem, estos lugares que además son propios de la muchachada, de esos que ya me propician cierta envidia. O sea, alguien que vaya a tomarse un café puede toparse de pronto con un escritor hablando de ella. O una cerveza, o lo que haya. Y me parece que es importante porque es un poco el espíritu de Guanajuato. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Sale de vacaciones los alumnos? Estamos en ese límite, en la frontera. Pero también si la gente va de León, o va de Irapuato, o va de Solaya, pues que se dé una vuelta. Eso es lo que nos quita el temor un poco, Arnaldo. Es decir, a veces uno piensa que los estudiantes son los que nos van a soportar el público, pero generalmente también la gente que va para allá va en busca de lo que Guanajuato parece presumir, que es lo que sea. O los nostálgicos, que ya nos fuimos de Guanajuato. Y a lo mejor no te toca esto, pero las editoriales que vienen, el fondo de libros en la feria, ¿crece, se incrementa? ¿Qué noticias tienes? Yo pienso que se incrementa. ¿Van a estar en San Antonio, en el mesón? En el mesón de San Antonio, en Belén, y en el patio de Relaciones Industriales. Pues de inicio yo puedo presumir que dos de las que no vinieron el año pasado vienen que es Tusquets y Cali Arena. Pero también no hay que olvidar que el centro de la feria de libros es universitario. Entonces, Mauricio Vázquez ha pugnado mucho porque muchas de las universidades que están publicando vengan. No solo es literatura. ¿No tiene la UNAM? Hay un fondo espléndido. La librería va a tener el fondo de la UNAM. Y como UNAM distribuye Cali Arena, tendremos Cali Arena. Entonces, podemos encontrar, claro, a Genei Beltrán, pero también a Gorón Fonseca, pero también investigaciones sobre derecho, economía, politología, etcétera. Entonces, me parece que puede ser un acervo bastante digno. Muy bien. ¿Fondo de Cultura? Sí, un poco estamos viendo que estén por ahí. Sobre todo porque Jorge Fernández y Enrique Serna parece que podrían propiciar que las editoriales vengan a ofrecer los libros. ¿Y otros escritores consagrados? Pues, de lo que yo sé, Ignacio Solares nos inaugura la feria. Vamos a hacer una pequeña entrevista ahí. Cuando empezó a tuvieron a Volpi. Ajá, estuvo Volpi, estuvo Jorge Fernández, estuvo Ruiz Sánchez. Ruiz Sánchez, Alberto Ruiz Sánchez. Que luego no está mal, el asunto es que no nos enteramos, por eso es que estamos difundiendo las cosas. No, se fue jueves y viernes santo, cosas así, pero bueno. Está bien, también son días que se puede asistir. Luis Felipe, muchas gracias, no sé si hay algo que agregar para... Pues, nada, que están todos invitados, del 23 al 5 de abril. Y el compromiso de Luis Felipe, aquí lo hacemos público, de que quizás algunos de estos escritores se puedan dar una vuelta por acá y que platiquemos con ellos. Finalmente, lo que se complica es que nos den espacio, pero si no den espacio a nosotros... No, aquí lo que sobra es espacio. Los agradecemos. O en un descuido, Revista de la Una se traslada a la ciudad de Guanajuato. Como el año pasado. Y platicamos allá con ellos. Bueno, sería nada mal, bienvenidos. Claro. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe Pérez. Gracias. Kenia, nada más. Nada más, hasta mañana. Nos vemos mañana. Regresamos en un momento más. La entrevista con... Tenemos, permítame un segundo, el doctor Francisco Moras y Fuentes. Precisamente, acaba de ser el compilador de un libro sobre democracia, filosofía política y jurídica. Vamos a hablar de eso.